¡Suscríbete! 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 kilómetros y Aquí en Canadá no importa en qué lugar estés, este es el protocolo de la comunidad. Aquí en Canadá no sé qué es el protocolo de la comunidad, pero no sé qué es el protocolo de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.